La semilla. Un día la madre de Tania compró unas ciruelas para la merienda de sus hijos. Tania nunca había probado una ciruela y al olerla le gustó tanto que no se separaba de ellas. Sin embargo, la mamá le explicó. Estas ciruelas son para la merienda. Las dejaré en una bandeja y cuando llegue la hora la repartiré entre vosotros. Pero para Tania el tiempo pasaba muy lento y aquellas ciruelas eran tan tentadoras que, aunque lo intentó, no pudo contenerse y se comió una. ¡Qué delicia de fruta! Y la hora de la merienda llegó. La madre de Tania se dio cuenta de que faltaba una ciruela. Se lo dijo a su marido, quien dijo a los hijos. A ver, niños, vuestra madre me ha dicho que falta una ciruela. Quien se la haya comido, que lo diga. Todos callaron, incluida Tania, claro, a pesar de ponerse muy roja. Está bien, continuó hablando el padre. Yo solo quiero saber quién se comió la ciruela, porque esa fruta tiene dentro una semilla muy peligrosa. Quien se la come, se muere al día siguiente. Y es por eso que quiero saberlo, porque estoy muy preocupado. Entonces Tania, muy nerviosa, dijo. No te preocupes, papá. Yo no me comí la semilla, la tiré por la ventana. Entonces los hermanos empezaron a reír y Tania se puso aún más roja, muerta de vergüenza. Este cuento corto de Tolstoy, la semilla, nos hace pensar acerca de él. El valor de la sinceridad frente a la mentira. La astucia para detectar una mentira y la virtud de la paciencia. Al final, la verdad termina saliendo a la luz. Esta es quizá la principal reflexión que podemos sacar de este interesante cuento. El padre sabía que uno de ellos mentía y usa el ingenio para descubrir quién de ellos era el mentiroso, ya que ninguno quería confesar. Usando para ello un método infalible, hizo creer al culpable que había algo en aquella fruta que ponía en riesgo su salud. La inocencia de la niña hizo el resto y la trampa de su padre dio resultado. El culpable confesó sin darse cuenta. Lo difícil que es mantener una mentira. Las emociones son bastante traidoras y aunque intentemos ocultar algo, cuando se toque alguna emoción básica, la verdad saldrá rápidamente a la luz. En este caso, el padre de los niños usó la emoción del miedo. Hizo creer a todos que podían estar en peligro por una semilla que había en la fruta. Y el miedo hizo recordar a Tania que había tirado la semilla de la fruta por la ventana. El miedo le traicionó y confesó sin darse cuenta. Ya lo dice el refrán, que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Más aún cuando el mentiroso es un inocente. ¡Feliz día!